¿Por qué o por qué es tan fácil caer en tu espejismo? Por favor despiértame del desierto de las ilusiones Ya no quiero caer Y es que no puedo evitar el querer soñarte Y es que hoy la noche se quiso disfrazar de ti Por favor despiértame del desierto de las ilusiones Ya no quiero caer Y es que no puedo evitar el querer soñarte Y es que hoy la noche se quiso disfrazar de ti Y es que no puedo evitar el querer soñarte Y es que hoy la noche se quiso disfrazar Se quiso disfrazar de ti Y es que hoy la noche se quiso disfrazar de ti